En Cuba, desde el periodo de la República Neocolonial, se celebra el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, con manifestaciones a favor de reivindicaciones obreras dirigidos por la vanguardia comunista. Es a partir del triunfo de la Revolución que este día se convierte en la fiesta de los trabajadores con desfiles del pueblo y sus líderes en actos de reafirmación revolucionaria y en apoyo a las conquistas alcanzadas. Significativo fue el acto del año 2000, donde Fidel nos legó el concepto de revolución. Juan Climaco Formel Cortina es considerado una de las figuras más importantes de la música popular cubana de todos los tiempos. Director, bajista, arreglista, compositor, cantante y productor discográfico, fundó la orquesta Los Ban Ban a finales de 1969 y la dirigió por más de cuatro décadas. Autor de una gran cantidad de obras musicales, difusor de la música cubana en numerosos países y maestro de varias generaciones de instrumentistas y cantantes. Se le reconoce además la creación de un nuevo estilo musical que él denominó songo. En el año 2003 le fue otorgado el Premio Nacional de Música. Juan Formel falleció en La Habana el primero de mayo de 2014. Prestigioso compositor y guitarrista, Sergio Leobaldo Vitier García Marrús desarrolló una formidable labor profesional en el terreno de la música. Su carrera artística la inició con los armónicos de Felipe Dulzaides. Posteriormente la continuó con la Orquesta Cubana de Música Moderna, el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, dirigido por el maestro Leo Brower, y el Grupo Nuestro Tiempo. Con el Grupo Oru experimentó con sonoridades criollas de la herencia afro-cubana y de la música universal. Incursionó en el cine con bandas sonoras que marcaron el séptimo arte nacional. Los expertos lo sitúan entre los guitarristas más importantes de Cuba. Recibió el Premio Nacional de Música en el año 2014. Sergio Vitier falleció el primero de mayo de 2016 en La Habana.